Con Javier Rivera, uno de los líderes de aquí, del barrio La Parada, bienvenido y hagamos un balance de esta socialización de la construcción de este Bosculber y este polideportivo para el sector de la primavera, para el sector del megacolegio, para todo este sector que de una u otra parte necesita La Parada. Sí, sí, primero que todas las gracias a Dios, primero Dios por haber hecho esta obra y como lo dije anteriormente, las personas que están ayudando al alcalde, que me imagino que es el gobierno nacional, esto viene en regalías y son pues gracias al alcalde y a su equipo de trabajo. Y lo que yo digo y pues como se lo dije al alcalde, se lo he dicho más de una vez, lo felicito porque ya pues es una obra para La Parada, pero también queremos la obra de la cancha, él ya nos dijo no se preocupen que apenas esté todo listo, vamos para esa cancha y eso es uno de los proyectos que de verdad necesitamos nosotros para el deporte de La Parada, para los niños, vuelvo y lo repito, esos niños venezolanos, colombianos, como sea, ya ellos hacen parte de nosotros. Ustedes muy bien lo saben que nosotros éramos dos mil habitantes, hoy en día creo que hay ocho mil, nueve mil, diez mil, los que hayan, pero bueno, de todas maneras hay niños que vienen en crecimiento y se están criando en La Parada y esa cancha sería mejor dicho, mi compadre Robert lo veo ahí practicando con sus escuelas de fútbol y es algo bonito, bello, hermoso y la verdad pues Dios quiera que todo le salga bien al alcalde porque eso es lo que deseamos, especialmente yo pues. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación de La Parada? Usted que es uno de los líderes de este sector. No, pues yo la verdad yo entro como entro y salgo, ustedes saben que yo tengo, tenemos la inmobiliaria, yo llego a las seis de la tarde. Yo, para mí pues, yo puedo decir que es normal porque yo no puedo decir de... Usted busca que La Parada precisamente con el Distrito Especial de Policía se convierta en un polo de desarrollo, en un polo comercial, ¿no? Eso sería espectacular. ¿Quién no quiere seguridad para su barrio? Dios mío, ese es otro proyecto que yo le pido a Dios que se dé, porque ¿Quién no quiere seguridad en su barrio? Eso es lógico. Importante. Ojalá, Dios quiera. Está bien, muy amable, ¿no? No, no, gracias a ustedes por este medio y que la gente se entere de todo lo que está pasando, todo lo que el alcalde está haciendo y mire, esa obra tan bonita que hay allá también que nos dejó el senador Edgar Díaz, esos megacolegios esos... Bello, y ahora este poli deportivo aquí que va a ser alcalde, pues bueno, Dios quiera que... Bendito Dios, ¿no? Primero Dios, el que está allá, que es el que nos da todo y nos tiene aquí libres, vea, con fuerzas y con ganas de salir a jugar el domingo un partidito, si Dios quiere. Bueno, mi amable, muy útil. Señor, muchas gracias a todos.